...se impone la teoría de que hay que tener autoridad. El lenguaje de Jorge Castillo, que es un magnífico primer ministro, es una persona que quiere insistir en ese tema. No negociación e imponer la autoridad del Estado sobre las personas que puedan considerarse rebeldes, revoltosas, subversivas. Doctor Bollerrestra, usted ha diseccionado varias veces la República, intelectualmente hablando. Como constitucionalista, quisiera pedirle una reflexión sobre el sistema de partidos, el sistema político que tenemos. Por definición, el APRA dice que es una alianza de trabajadores manuales e intelectuales, una alianza de obreros, campesinos. Sin embargo, hemos visto cómo maestros y también agricultores salen y bloquean carreteras. Por supuesto que hay agitadores detrás de ellos. ¿Pero qué pasa con los partidos políticos? ¿No pueden canalizar las demandas de la sociedad? Es que el APRA, que se dice un partido el más organizado del país, junto a los otros más desorganizados, no pueden traducir las inquietudes de la población, de los campesinos, de los agricultores. La conclusión podría ser esta. El APRA es un frente de clases. Pero eso no ha eliminado la lucha de clases. Nuestra estructura es que formamos parte del campesinado, el proletariado, las clases medias, la burguesía progresista. Pero como el desarrollo en el Perú es unilateral y costeño, en los sectores andinos y en otros lugares de la República, se produce una contradicción entre la potencia de un Estado desarrollista y el nivel de las masas. Causa la impresión de que hay riqueza en el Perú, pero que los únicos ricos son los ricos. Y las masas siguen en un nivel malo. Hay que tenerlo presente, porque si uno se olvida de eso, puede encontrar sorpresas no solo en las urnas, sino en las calles y en las fábricas. Por lo tanto, yo veo con mucha simpatía que personas como Ismael Benavides, el ministro de Cultura, Rafael Rey, Pasco Cosmópolis, que tiene una posición distinta a la posición laboralista del APRA, porque son gente valiosas que están dando un punto de vista muy interesante para gobernar el Perú. Pero hay que tener cuidado con ese desarrollo hipertrófico en la que Jano no tiene dos rostros, sino que Jano solo tiene un rostro en esta ocasión y es hacia la derecha. Entonces, en esta hora es necesario que alguien salga como profeta a tratar de buscar el equilibrio, no a destrozar lo que se está haciendo, pero así buscar una situación que ponga al APRA equidistante de esto, preparándola para cualquier vendaval ulterior. Doctor, un país como el Perú, que está creciendo, bueno, hace ocho años que va creciendo, de una manera sostenida, un país que ve un futuro, creo yo, si no el mejor, en todo caso está por encima del nivel o el estándar de los países de Latinoamérica, específicamente de Sudamérica. Es decir, un país que mejora, es un país que necesariamente tiene que estar ubicado en una determinada posición. Usted, por ejemplo, menciona que de derecha, por ejemplo. Bueno, hay que buscar una fórmula en la que las minorías opulentas mantengan su poder económico, pero que las minorías desposeídas vayan accediendo paulatinamente a la riqueza, porque lo contrario simplemente son estadísticas del Banco Central de Reserva y de los boletines económicos, que no se traducen en la vida diaria. Por eso es que la violencia que se ha acontecido en estos días, que yo repudio, que yo condeno y censuro, porque se han cometido una serie de desmanes incalificables y vandálicos, es la expresión de un síntoma. No podemos ignorarlo. No se puede decir simplemente son los agitadores. Los agitadores no pueden actuar si no hay masa por agitar. Un agitador se queda sobre su barril, da un discurso furibundo e incendiario, pero si la masa no lo escucha y no lo siguen porque están cómodas, entonces el problema no contesió. Ahí desgraciadamente se les escucha. Por todas estas razones yo decido que para que el gobierno aprista tenga éxito y exista una posibilidad constitucional y democrática de reelección en el 2011, tiene que producirse estos reajustes para evitar que se nos considere en el epílogo, no estando en el epílogo, como un movimiento derechizante. Bueno, usted es un tribuno demócrata, pero el tiempo es tirano. Así es, así es. Muchas preguntas se nos han quedado en el tintero. Le agradecemos la presencia al doctor Javier Valle Riestra en el programa del Pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y vive la APRA.